He dejado de cosechar verduras que tenía en el campo ahora y todavía no conozco los efectos del campo porque no sé cómo van a recuperarse las plantas una vez que se vaya la nieve. Es en estos momentos que nos damos cuenta de que el sector agrícola es un sector estratégico y que nos damos cuenta de la importancia. Pero también es fundamental pensar que es el sector que más afectado va a estar por el cambio climático. Es que aquí no se dan estas borradas, ni los cultivos, ni los invernaderos, ni las ganaderías. Tienen las infraestructuras para asumir esta cantidad de nieve.